Gasolina de Argentina, le medimos el octanaje y se sorprenderán con los resultados Medimos la estación YPF que es la más convencional del país La que se encuentra casi en todo el territorio Y me llevé una gran sorpresa con los resultados Bueno a la fecha que grabo este video nos encontramos básicamente en la República Argentina Les voy a mostrar aquí exactamente donde para que vean el puntico azul Ahí está el mapa de Sudamérica, espero lo puedan enfocar bien Y el puntico azul, ahí estamos nosotros Llevamos dos días de camino desde que arrancamos de Ushuaia al fin del mundo Vamos de retorno a Colombia Y mi sorpresa cuando tomamos estas mediciones de combustible que les voy a mostrar a continuación Bienvenido a su canal Rodando Anto Bueno vamos a proceder con su gasolina regular por decirlo así Yo uso estos términos para identificar y hacer referencia a la de más baja calidad disponible Es la 95 Entonces si se asume que debe tener 95 octanos pues vamos a confirmarlo en este video Vamos a proceder a tomar la muestra Y confirmaremos que tal es la gasolina de este país Les recuerdo que es más económica que Chile Vive un calvario pasando por Chile De hecho ahorita que vamos de retorno para Colombia no voy a pasar por Chile ni por el verraco Todo es carísimo y más aún la gasolina Así para que entiendan ustedes de pronto colombianos Un galón de la gasolina más corriente y más sencilla en nuestro país Con precios de nuestro país para que entiendan En Chile vale alrededor de 26 mil pesos el galón de la gasolina más sencilla Entonces 26 mil por galón En cambio aquí en Argentina ese mismo galón nos cuesta alrededor de 12 mil 13 mil pesos colombianos Entonces la diferencia es la mitad Por eso estamos subiendo por Argentina Voy a subir hasta donde más pueda Voy a pasar por Mendoza y luego hay más adelante Buscar la frontera con Chile Para que el recorrido con Chile sea el menor Me ahorraré alrededor de unos Podría decirse casi unos 3 mil kilómetros Calcularía yo que no tengo que andar por Chile Y eso me representa Multipliquen Ahí les dejo de pronto la tabla Para que tengan una referencia de cuánto me voy a ahorrar Para los que piensen hacer esas rutas Para que estén muy pendientes de la ruta Preferiblemente bajen por Argentina Hasta su destino final en Ushuaia Para los que quieran hacer ese recorrido Listo Procedemos con la medición Gasolina de 95 92.5 Ron Porque ahí lo afirman Vamos a ver que nos está entregando Esta marca YPF Amigos les muestro ahí La medición Disculpen si por el brillo no se ve muy bien Esta gasolina que es de color azulito Nos está marcando Hasta para acá un poco el brillo Espero lo alcancen a visualizar 92.5 Ron Wow Es tal vez de las mejores mediciones En sus gasolinas regulares Es decir Las más económicas Wow 92.5 Una gasolina sencilla Interesante Con todo lo que hemos recorrido Ha sido de las mejores Entonces Un buen resultado Para YPF Y la gasolina argentina Hola Nos encontramos por acá En una finca Un poco alejada Ahí donde vieron en el mapa Que nos cogió la noche Nos tocó buscar un Airbnb por acá Y estamos pasando la noche En una finca Y ya continuamos Nuestro ascenso hacia Colombia Hola Entonces esperamos Que nos tome alrededor Vamos dos días de camino Si nos va bien Y si en Perú De pronto No volvemos a vivir un martirio Igual Esperemos que en 7 días A un paso normal Este Podamos estar en Colombia Nuevamente Bueno 92.5 Ron Listo Vamos a proceder Ahora a medir La YPF 98 Amigos Proseguimos Con la gasolina De 98 Aquí les voy a dejar Los precios En pesos argentinos Y convertir De pronto A colombianos Y de pronto A dólares Para que ustedes Hagan el cálculo De esas diferencias De precio Entre las gasolinas Y miren ustedes A quienes Ustedes argentinos A quienes principalmente Les conviene Esta información Si vale la pena Lo que están pagando Y vamos a ver Que encontramos En la gasolina 98 Vamos a proceder A hacer la medición Listo amigos Procedemos A encender Y vamos a ver Si de pronto Argentina Hace la diferencia En cuanto a gasolina Ya que por lo general Nunca nos entregan Algo ni siquiera Similar a los octanajes Que ofrecen Las empresas Amigos Ay Dios mío Miren lo que acabo De encontrar Observen 97.2 Esto es Básicamente Uno queda Asombrado Yo no he encontrado Un resultado Así Recientemente Ni en Suramérica Ni en Nuestro país 97.3 Ron Es decir La 98 YPF Prácticamente Nos está entregando Lo que está prometiendo Tal vez La corriente La regular Que debería ser 95 No se acerca Mucho Está en 92 Pero aún así Es un muy buen Resultado Ahí le está Con el brillo Esperemos que logren Ver 97.3 Ron La verdad Me deja Muy sorprendido Y muy contento Que al menos En este país Tengamos una gasolina De calidad Wow Me deja Sin palabras No sé si Bueno Contento Obviamente Tengo que estarlo Porque De verdad Es triste Y lamentable Que ponerse uno Contento Con un resultado Estos que te están Entregando Lo que es Prácticamente No debería ser así Debería aplicarse En todos los países Debería haber Rigurosidad Con los monitoreos Y sanciones A las empresas Que de verdad Nos dan en la cabeza Con combustibles Felicitaciones Argentina Nos están entregando Un combustible De óptima calidad Y a un buen precio Ustedes hermanos Argentinos Comenten Que sienten Con sus gasolinas Con las regulares Con las premium Comenten Que opinan Y si vale la pena La diferencia Entre el precio Entre una Y la otra Por el momento La mejor gasolina De Sudamérica Salvo Que me faltan Unos países Que más lamentablemente No voy a poder visitar Como son Brasil Paraguay Uruguay Bolivia Porque nos tocó Agilizar el retorno Debido a que la producción Que dejamos en casa De aditivo Se nos está agotando Y no nos va a alcanzar Entonces decidimos Regresarlo más pronto Aún así Ustedes colombianos Pueden pedir nuestro aditivo Ya a nuestra línea Se les está despachando Actualmente Pero nuestra producción La que se calculó Para el tiempo Que iba a estar por fuera Dos meses Un poco más No dio abasto Y eso que tuvimos en cuenta Un incremento Gradual de ventas Entonces Los resultados Hablan por sí solos El éxito de nuestro aditivo Ya lo llevamos probado Con el más o menos 14 mil kilómetros Con mi vehículo Usándolo en todas Las tanqueadas Eso sí Con este resultado No sé si modifique La dosificación Obviamente Va a ser mucho más leve De pronto va a subirle Por ahí 3 octanos Nada más Porque la gasolina regular Está en 92 Completamente suficiente Para mi vehículo Pero Llevamos En todas las tanqueadas Desde que salimos De Colombia Amigos Dejen su like Es la mejor manera De apoyarnos Comentar Qué opina De los videos De las mediciones Ustedes argentinos Y ustedes colombianos Si han usado Nuestro producto Es de bastante ayuda Que dejen su comentario Si lo han usado Y cómo les ha parecido Para que mucho más Colombianos Se animen A probar nuestro producto Ya que la problemática Es lamentable En cuanto a combustibles Al menos en nuestro país Vienen videos muchos más interesantes Al final de todo este recorrido Me falta mucho por subir Porque el viaje El tiempo La edición en 4K No me ha permitido Subir todo lo que tengo Vienen muchos paisajes Muchas aventuras Muchos videos interesantes Para ustedes Si quieren hacer De pronto una ruta similar Por Sudamérica Entonces estén muy pendientes Y se suscriben Que es completamente gratis Apenas lleguemos a casa Vamos a empezar A subir todo el material faltante Para que estén muy conectados Ya saben Like Suscribir Compartir Nos vemos en nuestro próximo video Chao Chao